No puedes agarrar a los perritos, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Qué has ganado de un bloqueo perra? Se ganó una riandita mijo Ay no, que lo dijo ma No te hagas la digna y la cobardia Tienen corriandita mijo Voy a pasar todos los tweets allí Hey que onda bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción A un video que subí mp3 sobre Como el que hizo de los apuntes aquella vez No sé si ustedes llegaron a ver ese video O llegaron a ver mi video reacción Acerca de los apuntes Pero ahora sobre fechas o algo así La señora ya se cree la más lettering Ya se cree la más niña de los plumones Y ella anda con todo Vamos viendo a ver que hacen Ya me más o menos vi Como se llama en la miniatura Y también leí varios de esos comentarios Burlándose de la señora Y pues vamos viendo a ver que nos entrega Que nos entrega en esta gran ocasión Los invito a seguirme a mi Instagram Pizarro Valeo en el Grande Botera Y en mi Instagram de maquillaje Que es Motomami Botera Y pues sí Vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla De este lado de acá Y el video se llama Dale otro toque a tus apuntes ¿Cómo crees chiquis? Dejan que pase el camión Pues ya Ya pasó Velocidad 1.2 Entonces pues Vamos a empezar La mano Que horrible Sí, sí, sí La verdad yo no soy experta en esto Son ideas que he visto en Pinterest En Instagram No, no, no Tengo un pulso de maraquero Derecho eco Todo Ay, mis manos también todas horribles Vean Con todos los cuentos ahí Si tú haces algo de esto En tus apuntes Mándame una fotito Etiquétame en Instagram Y la vas a ver en mis historias Con un saludito O la puedes ver aquí también Con un saludito especial Bueno aquí yo tengo mi libreta Y vamos a ocupar Un rotulador en color negro La primera y la vamos a hacer Un rotulador No Rectangulito A ver Se llora ni se ve Se ve su mano Tatoa fea Pero vamos a cerrarlo Como en forma de piquito Como si fuera un banderín Y aquí le vamos a poner Como otro Ay no, güey Como si fuera en 3D No, güey Y esta la vamos a hacer Así como rayitas Güey Es que Y aquí adentro Vamos a escribir La fecha Y es que es algo tan fácil Algo tan fácil Y tal vez si Se quiera Que nosotros aprendamos O que Sabes Que queramos hacer eso Pero güey Lo puede practicar Al menos tantito Antes de hacer el video Tratar de que le quede Lo mejor posible Güey Que es esa porquería Usa regla No sé güey Pero es que la señora Es tan mal hecha Ve, ve, ve Por ejemplo Hoy es 28 de septiembre Es miércoles Y solamente voy a poner Miércoles Y en grande Y en grande voy a poner 28 Guión Sep Miércoles 28 de septiembre Esa es nuestra primera idea Obviamente como les digo Ustedes Lo pueden mejorar Porque yo aquí tengo Un pulso de Maraquero Y Ustedes lo pueden mejorar Es lo que me caga Esa señora Que siempre está haciendo Un tutorial O está haciendo algo así Y que siempre es tan mediocre Y sabe que es tan mediocre Y sabe que Le quedó tan horrible Y sabe que Nos va a quedar tan mejor Que ella Que siempre dice No pues a ustedes Les va a quedar mejor No pues a ustedes Lo van a hacer mejor Güey Es que ni siquiera Intenta De hacerlo bien O capaz Ustedes creen Que si Trata de hacerlo bien O que lo hace Al ahí se va Nomás para hacer El video rápido Yo siento como que Si quiere intentar Yo siento que Es un poco en las dos Como que quiere intentarlo Pero como que Ya está bien De que güey Igual le quedan Horripilante Todo lo que hace Yo siento Yo siento No sé por qué O sea que no piensas No tienes cerebro Estás mal Mujer Estás muy mal Bien seguro Ay bien volteado Unas hojitas Como Una guía Vamos a hacer Como una media lunita O una línea curva Y vamos a hacer Este tipo Y la media luna De hojitas La más ambulancia Así Y lo mismo Vamos a hacer Como del otro lado Ajá Así Tú también Lo puedes hacer De diferentes Colores Yo aquí nada más Lo estoy haciendo Con el color Negro Y entonces Vamos a poner La fecha Aquí en medio A ver pues ponla Como dijimos Pero las de ella Pero ahora vamos a ponerlo Solamente Como con Las iniciales Por ejemplo Por ejemplo vamos a poner El número grande 28 Y vamos a poner aquí Miércoles Y vamos a poner Como un corazoncito Y vamos a ponerle Sep Algo así Ahora vamos Con la otra idea Que es Como un cuadrito Bien segura Vamos a hacer Un cuadrado Una película de terror Una película de terror Oye es que Vean Y también vamos a dar Como un relieve En esta parte de aquí Vamos A darle Como si fuera Sombra Pero esta vez Vamos a Rellenar Y es que la señora No sabrá Que para si quiere Hacerle un relieve O una sombrita Así Tiene que ir Como en Como se llama En diagonal Tantito así Y luego ya saca El relieve O la sombrita Para que se vea Así de ladito Eso Eso que Eso que Flor Negro Así Miran Como nos de al final Hacer Esas cosas De que me queden Mejor que ella O con Marcatextos Con lo que Tú quieras Será Será que los voy Haciendo Mientras los hace Ella también Y voy a hacer Como un tipo Falso cocido Que son Rayitas Así nada más Ay no Es que me da Mucha flojera A ver Como si fuera Una puntada Ajá Y ahora vamos a Escribir El mes Por ejemplo El septiembre Aquí tal mis Grandes notas Vamos a hacer Que uso A veces cuando estoy Aburrido Vamos a hacer El 28 Y hago dibujitos Miren De puro de motomami Ay ni se ve Ay ni se ve Que es miércoles Bien seguro Yo también A ver Lo voy a tratar De hacer yo Denme 30 segundos A la bestia Voy a hacer Este mismo Del cuadrito Ahí está La verdad es que Duré como un minuto Pero verdaderamente No sé si se vea bien Yo creo que Les voy a estar poniendo Mejor la fotito aquí O de aquí se ve mejor Ay güey La verdad es que Lo hice así Al ahí se va No se ve mal La verdad Pero pues no sé Si me quedó mejor Que mp3 Oye miren Le hice la sombra Así como les dije En diagonal Aquí igual Les voy a estar poniendo Una fotito Para que ustedes Aprecien mejor Pero no les digo A la señora Tan mal hecha Con algo Que es Tan tan perro Fácil Y ya perdí El maldito este Por andar ahí De cabezón Pero pues bueno Vamos a seguir Con el video Para la siguiente idea Vamos a hacer Como si fuera Un tipo calendario Vamos a hacer Un rectángulo Más Grande Aquí se me fue Por estar viendo En la cámara Bien segura Seguramente Y de este lado Vamos a hacer Como un triangulito Como si estuviera Parado El calendario Y solamente Vamos a hacer Como unas rayitas Así Y vamos a hacer De esta parte Como unos puntitos Y vamos a hacer Como si fuera El espiral Bien segura De esta manera Ya saben Como esos calendarios Que se voltean Así Vamos a hacer Un falso cocido La cagó De cocido Y ahora vamos a poner Nada más El día y el mes Por ejemplo 28 Y vamos a poner Un punto Y vamos a poner Septiembre Y ya lo puedes Adornar tú Con Corazoncitos Bien segura Con el más Falso cocido De que subiéramos En el kinder Con algunos asteriscos O con puntitos Así ¿Qué? No Este yo creo que Ha sido el peor De todos los que ha hecho Un tipo banderín O a ver Vamos a ver Si nos sale Señora Es como un rectángulo Creo que lo hice Muy pegadito Para acá Vamos a sacar Unas líneas De esta manera Como haciendo Unas puntitas Para hacer El banderín Que horrible Hasta me volví De la risa Vean Es que no puedo creerlo No puedo creerlo Que sea tan así Tan así Que baje Pegando Oye Así Y por ejemplo Es el 28 Vamos a ver Cómo lo podemos Hacer No güey Bien Algo así Y aquí Le vamos a poner Güey Es que no crean Que estoy exagerando Bien lo que está haciendo Mir Ya toda mir Esta parte La verdad Si me salió fea No me gustó Pero es que Como que No le ha ido Muy bien la forma De banderín Es que le quedó Tan fatal Y para la última idea Vamos a hacer algo Parecido a la primera Pero esta va a ser Total Cállate Al final voy a tratar De hacerlos todos yo Obviamente Si a la primera Se los prometo Que va a ser la primera Obviamente no los voy a hacer En cámara Pero pues los voy a hacer así A como pueda Rapidísimos Y ya les voy a estar haciendo Les voy a mostrar al final Cada uno de estos Pero los voy a hacer toditos Para todos ustedes A ver Si tratando De que me quede mejor Que la señora Mente Lo redondita O lo más redondito Que se pueda Y vamos a empezar a hacer Otra vez como Pequeñas hojitas En todo nuestro Circulito Mañana Si quieres Mañana Mañana Banners Separadores Hay otros también Que son Ví, ví, ví Ya Se aburrió De hacer esas hojas Y mira como las está haciendo Ahora Que son como unas líneas Para dividir como No sé si sean Subtítulos O temas Y vamos a hacer El número Aquí arriba Que fatal Ya lo está haciendo A lo tonto Vamos a ponerle El mes Ve, ve, ve Y vamos a ponerle Aquí unas cositas Es que me Quiero leer comentarios Quiero leer comentarios Y ya Esas son nuestras ideas Perdón por esta Esta no me gustó Vamos a ponerla así Tache Espero que te haya gustado Estas ideas No, güey ¿Cómo me vas a preguntar Señora Con mi mamá ¿Cómo me vas a preguntar Güey Que esperen Que me haya gustado Es que Me siento Que me estás mentando A la madre Güey Ay no, pues bueno Hasta que voy a dejar Esta video reacción Voy a tratar de hacerlas Y vuelvo con ustedes Les voy a enseñar todo Ya, mis pensamientos finales Y pues ya para acabar Este video Y pues bueno Ya le tengo los grandes resultados Los hice así De que de voladita Nomás pues Para ya terminar este video Y pues la verdad Es que si Uno que otro También me quedaron fatalísimos Con los de MP3 Pero pues espero Que se lleguen a ver Miren aquí está primero Este Lo van a ver volteados Pero pues espero yo Voltearlo en la edición Para que lo vean mejor La verdad es que Este si me quedó horrible Tal cual el de MP3 Me quedó fatal Fatal, fatal Perdona MP3 Por haberte Al menos criticado ese Luego este La verdad este Me quedó más bonito La verdad es que Se ve bien Se ve X La verdad es que Estas plantas todas feas Pero pues bueno Este es el que hice Mientras estaba haciendo La video reacción La verdad es que Este también No está pasable Está pasable ¿Por qué no? Luego el que sigue es Creo que este es el que Menos me gustó Güey Fue el del calendario Se ve fatal También como el de MP3 Me salió una verdadera Película de terror Una disculpa Y pues este El que peor Le salió en MP3 Fue un de mis favoritos Creo Miren aquí está Este el de este banderín Y que tiene como que El 28 atravesado Y dice miércoles de septiembre Y la mamá Bueno Bueno Y ya por último Ese también Que también me gustó No sé como lo estoy Retratando la cámara O como lo lleguen a ver ustedes Pero Pues miren Y pues sí La verdad es que Unos apuntes muy horribles La verdad es que Pero pues bueno Eso ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse A que les den like No también que va a la campanita Para que YouTube Les invito a un nuevo video Pues invito a hacerme En mi Instagram Que es arroba Leónelgrandebutera Síganme Y también en mi Instagram En mi Instagram Que es mutua Debutera Pues sí Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye